¿Los problemas de artritis no te dejan? Bionaturista tiene para ti la bebida ART, especial combinación de apio, ajos, col, romero y mandarina, plantas que tradicionalmente se utilizan para colaborar en el tratamiento de la artritis. Bebida ART Bionaturista, además ayuda a eliminar el exceso de ácido úrico mediante la orina. Bebida ART es Bionaturista, productos de alta calidad, confiables y seguros. ¡Gracias!